No falle a cacuyarca No falle a cacuyarca Kikiyieki, kikiyieki Sobradito, puri corpeki Solterito y odiseado Amanare tu flametsu E mi huza yo mi ametsu Kikiyieki, kikiyieki Kikiyieki, kikiyieki Kikiyieki No falle a cacuyarca No falle a cacuyarca Kikiyieki, kikiyieki Sobradito, puri corpeki Solterito y odiseado Zetamonarmi purerpeki Pazaguareki aguareki Aba no geta pon txukurpur Txukurieti kikiyieki Zetamonarmi purerpeki Pazaguareki aguareki Aba no geta pon txukurpur Txukurieti kikiyieki Txukurieti kikiyieki Txukurieti kikiyieki Txukurieti kikiyieki Jansi yed geta holdata Txukurieti kikiyieki Txukurieti kikiyieka Kikiyieki CC por Antarctica Films Argentina